Mis amigos, una vez más en este encuentro que a juicio de los entendidos se ven en ver programas a esta hora, es un programa relajante, yo siempre les digo que esto es un conversatorio, es un entre amigos, precisamente lo de hoy es entre amigos, yo y dos invitados de lujo. ¿A quién no le gusta cantar en el baño? ¿A quién no le gusta visitar los karaoke? ¿A quién no le gusta ir a una bohemia? ¿A quién no le gusta expresarse cantando o tratando de cantar cuando le da la gana? Yo soy de los que creen que cante como usted quiera, que la reglista tome parte en organizarle su canto y sus ideas, pero que realmente el sentimiento suyo sea el que fluya. En esta ocasión, hoy, Sabor a Pueblo, todos los jueves a partir de las 8 de la noche hasta las 9, por este su Global 80 TV, se viste de gala para recibir la primera pareja. Esta es la primera pareja, pero en sentido literal, la primera pareja son esposos, son combinados hasta en la respiración, pero cuando usted los ve actuar a ellos dos, cuando usted los ve a ellos real y efectivamente manifestando lo que saben hacer, usted llega a esta conclusión. Observe este video y luego seguimos hablando, porque todavía el ocre no ha cogido color. Ahora es que usted va a saber dónde es que prende el asunto. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Mi alma vibrará, tu cuerpo arde, escondida, cada verde, te siento bien un ángel, escondidas, yo un ángel, tengo que amarte como un aguarde, escondidas, y en la tarde, mi alma vibrará, tu cuerpo arde, escondidas, yo un ángel. Señoras y señores, lo que todas las noches se dan cita en todos los lugares de esta Ciudad Capital, saben de quién estamos hablando y a quién vamos a esperar. vamos a tener este encuentro cercano de tercer tipo con una pareja que a mí me impacta a mí particularmente me llena todos los poros y la satisfacción hoy mía está a todo el nivel un par de bohemio un par de bohemio que cosa más hermosa aquí están con nosotros bienvenidos a Saber a Pueblo gracias bendiciones la bendición y el regocijo es nuestro estar aquí contigo compartir contigo que nunca me imaginé compartir contigo en el ámbito musical y que bonito mira como me pongo en gran ojo cuando tú dices que te gusta lo que hacemos para nosotros es un honor me encanta me encanta de verdad desde la primera vez que tuve la oportunidad de escucharlo la primera vez que hablé con mi amigo y hermano mi consejero de cabecera y de despertadera el señor Poteiro Guira yo no sabía que ustedes iban a estar con él y que yo lo quiero yo necesito separe nos sacó del karaoke oye yo sé todo y me contó todo pero de verdad que para bien de todos los dominicanos y desde ahora en el inicio de este programa les puedo asegurar que su techo es el cielo ustedes ustedes son bendecidos ustedes tienen la magia ustedes tienen yo soy de los que no creen de los que no creemos en la química nosotros creemos en la física ustedes si son dos cuerpos que pueden ocupar el mismo lugar en el espacio de cada cual que los escuche de verdad de verdad bienvenido bienvenido y se apartaron este momentito de su agitada agenda porque señor por si usted no lo sabía se pare con tiempo tiene que se pare con tiempo porque estas dos estrellas están complicadas para bien todos los días todas las noches en lo que realmente les gusta donde donde nace vamos a empezar contigo donde nace la motivación de cantar de trobar de porque nosotros lo que somos somos cantores no cantantes cantores lo que manifestamos lo que nos da la gana con un sentimiento especial y tenemos una línea definida de lo que queremos para que llegue a los oídos de los demás donde nace la tuya bohemio el fin bohemio de naturaleza yo digo de naturaleza porque en mi pueblo Castillo de Castillo San Francisco de San Francisco de Macon ay mi madre yo si toque la bajadita de la entrada en el Sandy el negocio prácticamente familiar porque era mi abuelastro el Sandy y entonces mi papá Barcero también se criaron en ese ambiente yo nací escuchando buena música mi papá músico claro y nací escuchando buena música cuando recuerdo cuando pequeño yo tenía dos sueños o me convertí en Spiderman o cantaba junto a la orquesta joven yo quería ser de los bailarines de la orquesta joven y a mi es severa y ninguno se nos dio ninguno se me dio y vine a Santo Domingo en el año 2000 nunca en la vida pensé que me iban a que alguien iba a sacar momento de su tiempo para ir a verme cantar porque soy ronco porque hasta que conocí a mi esposa esa voz de ella no, 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 no corrección tú no eres ronco no como decía como decía mi amigo y hermano Anthony Ríos no tú lo que tienes es una voz guardientosa con un poco de Twitter afectados por el etílico pero el resto pero el resto lo pone en que ese sentimiento de lo que tú interpretas hay que ¡ah! ese sí busca todos 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 los grandes trovadores bohemios tienen que tener ese susurro pero ven acá hermano sin eso ajá entonces que camina sexto el amor no, no, no el amor el amor de adentro sí tú lo lo sacas y lo y lo interpretas y eso le gustó le gustó a la gente y le está gustando y de ahí nacieron muchísimas cosas que que le hemos ido implementando que el sistema nos ha ido empujando claro yo tengo grandes amigos grandes amistades como nuestro amigo Papagüira como tú claro mucha gente que me conoce del ambiente bohemio y del ambiente de la calle del cano y y cuando nace el el tema musical conmigo particularmente fue inspirado por ella esa voz María fue que te inspiró sí María me inspiró a que yo lo viera de otra manera ella trabajaba en el banco un banco comercial de aquí yo siempre independiente en el tema de mis negocios y mis cosas y y el consejo del Papagüira fue ya deben hacer otras cosas ya no no se pueden quedar aquí vayan me llamo recuerdo una mañana que me llamó y me dijo Agnel lo que ustedes están haciendo está está fuera de lo común ya está bueno me le aparecí en un karaoke el miércoles siguiente o sea la misma semana me le me le aparecí en un karaoke y nos anotamos y fuimos y nos anunció y cuando subimos a la tarima un público bonito que había ahí y el Papagüira llena a su sitio ese estilo de él es único y me dice lo siento mucho por ustedes dos pero este escenario hoy no es para ustedes yo le dije que ya ustedes no están para cantar en karaoke y nos bajó del escenario y desde ese día sí cambió el estilo de lo que estábamos haciendo las canciones que ya están hechas ya los 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 temas que nosotros hacemos siempre y mucho de lo que hacíamos antes antes de la música en vivo el color de un par de bohemios esa es una idea de nosotros nosotros dijimos mira una gente no nos va a pagar para ir a escuchar lo que lo que pueden escuchar en una plataforma en youtube claro no nos va a pagar para eso o lo hacemos diferente no importa que sea mejor que el dueño o peor pero diferente vamos a disfrutar lo que hacemos y vamos a hacer algo diferente vamos a cambiar el color esto es sencillo no espere resultados distintos haciendo lo mismo haciéndolo así mismo ya usted tiene su toque usted tiene su sello usted cuando la gente siente cuando arranca cuando lo ve ya saben que ustedes tienen un sello lo que se busca es ser auténtico y la autenticidad de ustedes dos ya se siente desde que empieza y yo soy el más yo soy el más deseoso de estar todo el tiempo que voy a parecerme así voy a parecerme para ver si me apunto para cantar con ustedes voy a parecerme también pero 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 no lo que se siente y lo que ustedes manifiestan y manejan es maravilloso y están haciendo las cosas diferentes y y tú has hecho muchas cosas antes de ser de estar desenvolviéndote como artista sí estuvimos hablando y el proceso ha sido Agnel el proceso ha sido duro ha sido durísimo muy largo muy largo muy largo ¿tú te imaginaste en algún momento que tú ibas a vivir de la música? no no nunca me imaginé eso nunca 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 porque tú has sido un empresario gran o sea micro y macro sí he estado más en el micro que en el macro yo soy de lo que digo que no yo no me deprimo cuando cuando quiebro porque yo he pasado la mayor parte del tiempo quebrado sí y lo quebrando y levantándose exacto exactamente y si hay que empezar de cero de nuevo yo se empiece mañana o sea un proyecto más que no voy a utilizar sí y vienen otros vienen los otros atributos ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? una vez en una onza perdón a él le gusta levantarse para quebrar sí sí claro María no se amájala mira en una ocasión en una onza ay en una onza ese señor me dijo no le falte el respeto a Dios ese señor yo no estaba yo estaba en una onza imagínate que eso fue en el 2001 por ahí yo acabo de llegar de San Francisco y y ese señor predicó yo estaba allá en la en la cocina de la guagua y me dice cuando se va a bajar me dice me pone la mano en el hombro y me dice no le falte ese respeto a Dios cuando Dios te da un talento desarrolla y yo recuerdo que yo estaba haciendo un curso de farmacéutico yo quería ser visitados américos ok y yo yo dije pues lo mío es la farmacia ya ese señor me dio ese tip y me dice ya eso es la farmacia lo mío es y ahí me fajé y me fajé recuerdo que que llegué muy bien llegué muy muy a una posición muy buena en el ámbito de la medicina ok pero me sentía como ese vacío que no era tuyo si eso no era lo mío y entonces ahí inventé muchísimos negocios más tuve hasta gallera por Dios gallera y donde estaba tu gallera yo antes de conocer a mi esposa si me fui a la para hernández en la para hernández me enamoré de ese pueblo ese pueblo precioso si la gente muy muy chula me fui por un fin de semana de tres años no yo te mira yo te entiendo yo te entiendo yo te entiendo yo fui a pasar una vacación a la mate que ahí conocí a Chichí el que ustedes le dicen Aníbal Bravo ok si y con una guitarra yo fui con un primo mío que era agrónomo vacaciones mía de la universidad y cuando entré un domingo al pueblo primo esto está caótico hay que regresar el primer carro para atrás mañana dice no tranquilo vamos a una vuelta ahorita y encontramos a este tío con una guitarra en el parque y un y un trago de ron blanco y me oh o sea no le dijo a mi primo oh Chichí y él es mi primo él canta ah está bien mire que tú te sabes esto rian 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 oh y duramos tres días amanecido yo tenía tú te acuerdas una gente que era bajo de pecado ajá yo tenía unos de pecado que yo me había tomado yo dije me quitaron de la ingesta y duré tres meses de las vacaciones allá por eso te entiendo te entiendo perfecto y la mata de farfán precioso estábamos por allá hace como dos meses verdad estábamos en el parque claro cosas del sur claro hicimos una bohemia preciosa si hay muchos bohemios allá muchos sabineros si si roberto te cuento que en el sitio que más nos han pedido sabina en las matas de farfán aquí y en lorris en lorris en massachusetts hicimos una una pequeña bohemia en una casa de un amigo y todos eran sabineros pero donde más sabina nos han pedido en las matas de farfán wow canciones de sabina que son las las canciones del sabinero real la clásica del sabinero exactamente yo creo que los pueblos tienen hambre de bohemia claro porque que es lo que pasa con eso yo vengo de la generación de la nueva trova yo vengo de siete días con el pueblo todo eso lo arrastró esos movimientos y nos dieron a conocer a sabina yo a manuel cerrar en monte cristo se tendría con el pueblo una vez en monte también estuvo sabina y yo a manuel hicieron un evento hicieron un evento no hicieron un evento donde ellos vinieron no me acuerdo yo voy a darle vuelta a la memoria porque hicieron un evento donde ellos vinieron y fue por allá fue por monte cristo pero fue algo especial pero yo te estoy hablando de siete días con el pueblo cuando el gobierno de joaquín balaguer del doctor joaquín balaguer estaba en sus 12 años en su buena no quería saber de nada con canciones que vinieran de esos comuniangas esos medios comunistas comunistólogos y entonces aquí Cholobrenes y todo ese elenco trajeron a a todo todo el del área que cantaba siete óyeme los vainas de los guaragües de Venezuela Fernando Feliu claro oye Silvio Pablo todo el mundo vino a eso y también tu papá y mi papá y el papá de todos fue que inauguró ahí él estrenó una canción que hizo que fue Mamá Tingó para Mamá Tingó la la pobre doña de Villamella que es un terrateniente por sus tierras la eliminó Mamá Tingó y eso fue eso era candelatura eso era ese terrateniente por sus tierras la hizo grande así mismo él pensaba que iba a ser un daño así mismo es es un símbolo de nosotros así mismo es y nos pasa siempre somos muchos Mamá Tingó claro que sean cosas pequeñas así es que hay muchos Mamá Tingó claro y me identifico también porque nos pasan cositas que a veces tú dices pero por Dios pero qué injusto pero lamentablemente en el país que vivimos que amamos nuestro país pasan cosas así y voy a decir este mensaje antes de todo y me perdona la ocasión claro pero que es justa claro a los que el terrateniente le quiera quitar sus cosas sea Mamá Tingó y Luche así es que nos pasa a muchos así es y nos y nos el señor feudal nos siempre nos quiere machacar luchen por lo que por lo que quieran sean justos y si van a cometer un error que sea un error de humanos no de inhumanos hay que luchar Arnel oye esto cuántas cuántas composiciones tú tienes en tu haber desde que empecé a escribir que fue en pandemia tengo tres canciones tengo doce no 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 porque veo que la musa te visita fácil oye hasta la musa oye la musa lo visitó él mismo de una vez y ahí está ahí hay una esencia de algo que después tú te juntas con Poter y va a salir algo bueno seamos todos Mamá Tingó una buena canción una buena canción claro una buena canción y más que hoy me levanté con la canción que tú cantaste anoche del maestro y mi papá me dijo ahorita digo papi mira me levanté con esa canción mi papá es un merenguero un cantante una locura que vive conmigo y le dije papi mira me quedé loco con esta canción que la cantó papá Guira del maestro Johnny tú cantaste una canción y tú me dijiste es viejísima es una de las canciones primeras que él que él grabó en los años 80 la vi hoy en un programa lo busqué en youtube ¿la Negra Pola? no no hay otra que menciona que menciona la tengo ahí en el te la voy a mostrar ahora ok ok no no tranquilo tranquilo oye en ese ámbito lo importante de este programa es que eso es lo que la gente quiere de nosotros como nosotros nos reunimos en una esquina los que pertenecemos al medio y como interactuamos y como hablamos y como se salen las ideas y todas esas cosas ya ustedes se están dando cuenta con la sencillez lo maravilloso que fluyen las ideas y hasta nacen los temas pero eso no era porque estamos con Arnel pero María del banco al canto de numeritos de los números al canto como precisamente pasa eso o tú desde niña naciste para cantar bueno antes de que me conteste usted no necesita cantar para encantar ay mirelo ahí mire como lo tiene mire para muestra un botón entonces como nace eso el canto en ti yo creo que desde niña ok desde niña el tono ok y eso lo lleve como a mi a mi vida lo llevaste a tu vida lo llevaste a tu vida a lo que tú eres mi vida es un canto tu vida es un canto mi casa es una fiesta tu casa es una fiesta eso sí deténlo ahí todos los días todos los días deténlo ahí tú sabes que pasa que tú me vas a contar eso después te gusta comer te gusta comer y a ti te gusta comer claro oye más de tigraje no puedes ir sin comida pues vamos a ir a unos comerciales y en breve y regresamos un momentito